Por primera vez desde Chile, King Kong Clip de Quito, King Kong Clip de Ecuador, King Kong Clip. Un saludo para toda mi gente de Quito, Ecuador, nosotros somos la King Kong Galactic Squad, baby, the K.K. Motherfucking C. En la Cobra en la Casa de la Cultura el 20 de septiembre, para toda mi gente de Ecuador. Invitados especiales, Rapper School, Vespa, Mugresur, El Bloque, Estrategia, Raphrican. Somos mujeres Hip Hop, Soul the Funk, Discipulos del Concreto y Skari. Sábado 20 de septiembre, Ágora de la Casa de la Cultura, Avenida 6 de Diciembre y Patria. Imposible faltar, papá. Chile, que fue chila, yeah.